y saludos bienvenidos aquí a jose computer center este hoy si estás en busca de información de que quieres comprarte una tablet samsung y están buscando pues cuál opción es porque samsung ha sacado muchas opciones ahora está la galaxy tab a 7 light tiene la a 7 de 10.4 pulgadas que es más o menos el tamaño de esta la galaxy tab s6 light por aquí yo te tengo las dos mejores opciones que tú puedes encontrar en el catálogo de samsung esta es la galaxy tab s7 plus el tope de gama a día de hoy y esta que está aquí en la galaxy tab s6 light este tope de gama gama alta y gama intermedia este no pienses que porque este es el tope de gama pues tú necesariamente esta es la ideal para ti porque aquí vamos a ver unos puntos que vas a ver y entonces pues esto te puede ayudar a decidir pero mira vamos a ver las que tenemos aquí mira aquí tenemos la s7 plus así es como viene cuando tú la compras este no trae cover no trae el teclado este es el huequito para poner el lápiz que el lápiz está magnéticamente pegado aquí pero miren el tamaño verla de 12.4 pulgadas y versus la s6 light que la tenemos por aquí que la s6 light no tiene en la parte de atrás para poner el teclado el teclado se pega el lápiz el lápiz se pega magnéticamente en este borde mira el tamaño este es de 10.4 aquella en 12 pulgadas y esta es de 10 pulgadas en de primera impresión lo que tenemos que ver que el tamaño yo dándote mi opinión de que pues cuento por las dos y la he podido utilizar es que el tamaño de la galaxy tab s6 light es muy muy cómodo para transportarlo y otra cosa si tú vas a comprar la s6 light trata de comprarla en costco porque en costco te pueden dar esto que está aquí esto se llama el book cover este book cover tiene para tu poner aquí el lápiz mira qué fácil es como esto se pone esto tú lo pegas aquí magnéticamente lo pegas aquí y el lápiz entonces va aquí porque si dejas el lápiz aquí pegado como en teoría samsung quiere que tú lo lleves pues éste se te puede perder pero este book cover obviamente esto no es un case para tú este darle esta tablet a un niño porque esto no te va a proteger esto solamente para cargarla y tener una posición para tú cuando vayas a ver películas pues ponerla en diferentes ángulos puedes ponerla así y puedes ponerlas pero este book cover este cuesta como 60 dólares si lo vas a comprar aparte pero en costco te lo dan incluido versus la galaxy tab s7 plus la compras pues no trae nada tienes que comprar porque para sacarle todas las funciones a esta tablet tú necesitas comprar esto que está aquí el teclado y la parte de atrás que mirar aquí que aquí es donde pues este sostiene el lápiz todo esto es magnético también igual que la s7 es de la s6 light pero mira cómo se pone vamos a ponerlo aquí a llevarlo pero este cover vale 200 dólares con el teclado para ver cómo queda por la parte de atrás entonces el lápiz queda aquí y una de las cosas que no me gustó este es que como esto es el magnético mira cómo esto queda esto queda aquí y tú lo despega pero esto hace que cuando tú lo estés llevando así muchas veces ves verá pero como esto hace y se despega y se suelta solo y he notado que si me ha guayado en varios puntos la tablet por ese porque se me despega el cover y entonces pues no lo protege pero cuando tú le pones el teclado la tablet queda un poquito pesada sabes que si tú lo que están buscando es una opción para tú llevar y consumir multimedia y no más de ahí la verdad que hace que la s6 light creo que es una mejor opción si lo que quieres tener una tablet para ver netflix y hacer videollamadas porque verás las mejoras que esto trae este por encima que está trae dos cámaras una de 13 megapíxeles versus esta que lo que trae es una cámara de 8 megapíxeles aunque tú veas esta cámara así que parece que es una cámara este que se parece a la de los smartphones de gama alta la verdad que las fotos tampoco tú no vas a estar en una graduación los bueno los hay pero tú no vas a estar sacando fotos cuando tú tienes un teléfono vamos a poner que tú tienes mira como este que esto es un note 20 pues la verdad que sacar una tablet eso es este trágame tierra porque es en verdad pero si los he visto pero la cámara de la tablet en sí está después para sacar una foto de un documento escanear algo ahora que esto tiene este pues aplicaciones para escanear el documento pero de ahí para afuera pues tú no vas a estar en tus vacaciones en un crucero sacando fotos este con la cámara así que la cámara pues no es tanta importancia pero aquí tenemos un procesador mucho más fuerte y en el caso de en mi caso que yo quise hacer un hombre de la s6 light a la s7 plus es porque te das de cuenta cuando estás editando vídeos editando fotos o en juego vamos a poner que si quieres instalar ahora mismo que for night en la s6 light en la s6 light for night corre la guiando porque el procesador equinox que monta la s6 light pues éste no es un procesador de gama alta versus el procesador snapdragon que tiene este la s7 plus pues sabe que es un procesador de gama alta el mismo que cuentan el s20 plus no el galaxy no usted esto tiene el mismo procesador y la misma ram este tiene 6 gb de ram pero viene hasta 8 gb de ram en el almacenamiento aunque las dos cuentan con este pero difícil para tu poner la tarjeta de memoria pero esta viene de 64 gb la s6 light viene de 64 gb en 4 gb de ram y 64 gb de almacenamiento versus la s7 plus que viene con 6 gb de ram y 128 gb de almacenamiento pero las dos tienen opción para tu ponerle una tarjeta de memoria en el sonido las dos cuentan con dolby atmos eso sí este las dos tienen un sonido muy bueno pero tenemos que ver que está la s6 light tiene solamente dos bocinas buena que ahora pues están representados mira uno en su derecha y uno en su izquierda que cuando la ponemos y estamos viendo una película pues escuchamos el sonido estéreo y la s6 light tiene un muy buen sonido pero la s7 plus cuenta con 4 con 4 este bocina una dos tres y cuatro y la verdad que hace es que el sonido esté en esta estable es bastante bastante bueno mira una diferencia que podemos ver aquí es que la s6 light cuenta con el orificio de 3.5 milímetros para ponerle este audífono que no sean bluetooth versus la s7 plus que no tiene no tiene para tu ponerle si cuenta con audífono que sea de cable pues no se lo pueden poner ahora está está estable vienen a tratar de ser un dos en uno de reemplazar tu computadora y puede ser una portátil porque mira yo tengo también mi microsoft surface que es una computadora windows dos en uno el mismo proceso de tu ponerle un teclado este magnético verdad pero estos windows y pues este si tú quieres una una dos en uno que puedas estar ahora mismo pues con el sistema operativo android o como la ipad pro también que es un sistema operativo móvil que ya se está acercando y está cortando la brecha bien bien cerca entre lo que es una tablet y una dos en uno como es el concepto de la surface y otras computadoras que están viniendo pero aquí la diferencia es el sistema operativo pero ya sabemos que hay muchas aplicaciones de android como power director filmora muchos de estos este editores de vídeos que fue el caso que me hizo a mí este hacer un cambio entre la s6 light y la s7 plus por la eficiencia y por el power que tiene un procesador snapdragon versus el equinox que monta la s6 light cuando yo iba a editar un vídeo aquí se podía tardar una hora y aquí se tardaba 15 minutos saber que el cambio que que hacía en el rendimiento era bien bien notable así que pero si tú no edita el vídeo si tú no lo quieres para estar jugando los juegos que son bien pocos los juegos que no corren en la s6 light for night pero lo que es call of duty móvil free fire este envío que casi todos esos juegos corren muy bien en la s6 light pero obviamente esto tiene el procesador tope de gama que si no corre la s7 plus pues no va a correr en ningún lado pero es un poquito incómoda para manejarla y otra de las cosas también que tenemos que ver que hay una diferencia es que las dos cuentan con el mismo con un labio verdad el spend este es la de el s7 plus y vamos a buscar aquí el de la s6 light s6 light s7 plus mire el tamaño son los mismos son los mismos pero hay una diferencia obviamente el lápiz de la s6 light no cuenta en un spend pasivo que pues no tiene batería dentro no tiene que cargarse versus el de la s7 plus que este lápiz si cuenta con una batería si se tiene que conectar este magnéticamente en la parte de atrás de la tablet para que porque tiene bluetooth y pues para qué sirve eso bueno eso sirve porque si tú estás ahora mismo viendo una película o estás esté poniendo vamos a poner la cámara tú quieres utilizar la cámara y tú quieres hacerle gestos tú desde acá tú también una película y tú húndese el botoncito este que tiene aquí y hace un gesto para arriba y si hace un gesto para arriba con el botón hundido él va a subir el volumen lo mismo al contrario que si hace un gesto con el botón hundido para abajo él va a bajar el volumen puedes hacer para el frente para darle para atrás a la pista o la película y para darle play y pausa de que si estás dando netflix y está la tablet está un poquito lejana y tú estás aquí esto lo estás utilizando como un control remoto vamos a ponerle pausa le pusiste pausa versus el de la s6 light que puedes escribir puedes hacer todas las funciones pero lo de los gestos no lo puedes hacer porque no tiene este bluetooth y no cuenta vamos a poner como también el del el del note pero si este lápiz funciona verás este lápiz funciona en esta tablet en todas las tablets en la s7 plus bueno este es el del note 20 y viceversa el del note 20 este también funciona en el 90 y este funciona en la s6 light pero no va a tener esas funciones de el bluetooth y de hacer esas cosas a distancia sé que es una de las cosas que tenemos que tener presente y pues aquí tenemos que poner este lapicito ponerlo en la parte de aquí atrás para que él se pegue ahí magnéticamente y ahí en la pantalla rápidamente él te va a decir que está cargando es una de las diferencias este si pudiera ahora mismo este arreglarle un defecto o algo que a mí no me gusta de la s7 plus es esto que es muy débil el teclado y se desacopla con mucha facilidad alguna vez tú la tienes aquí debajo del brazo me ha pasado y de repente el teclado está así está así y no me he dado de cuenta y eso lo que puede hacer es que se te caiga que porque estas tablets son súper súper delicadas esta tablet si se te cae una vez por eso es que ni la s6 light deberíamos de utilizarla para un niño porque estas tablets son súper súper delicadas sé que si se te cae no 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 baja no te va a dar otra oportunidad así que está establecita como que no son para niños tienen un sector ya si quieres para niños pues le compras una s una a7 light o una a8 del 2019 que esas son las tablets que están enfocadas para niños y vienen muchos covers y esas cosas para poder protegerlas pero esta tablet es muy grande para poder manejarla este con unas manos pequeñas así que si están buscando portabilidad para consumir multimedia escuchar música este ver película la s6 light si están buscando este todo lo más avanzado que tiene samsung para en su tablet y que no se te resista ninguna aplicación y que puedas editar vídeos y editar fotos sí con la mayor soltura posible la s7 plus aunque este me gustaría enfrentar la s6 light con la s7 regular que pienso de que tendría pues por lo que pasa es que también la pantalla en la s7 plus es una pantalla amoled versus esta que es una pantalla y la verdad es que se nota la diferencia cuando estás viendo una película y las ponen las dos al lado y ponen la misma película vas a notar los colores y y esto 120 hertz versus 60 hertz viste la 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 el refresh de la pantalla que aunque esta pantalla siendo este una pantalla que no es amoled de la s6 light se ve muy bien no tengo ninguna queja pero sí si las pones al lado pues vas a notar este lo que es una pantalla amoled y lo de la pantalla que cuenta la s7 plus así que si lo que estás buscando si eres una persona que pues lo quieres utilizar también para usar office y tener un teclado full tiene un teclado full este con todas las teclas y las funciones pues la verdad caso es que pues si el dinero no es un factor determinante pues cómprate la s7 o la s7 plus pero también puedes considerar la s7 que tiene un tamaño este más parecido a la s6 light si estás buscando este contenido multimedia pero también te gusta tener el espén este pues si no le sacan nota por la verdad que hace que puedes irte por la a7 o otras tablets que hay en el mercado a mí este considero que el lápiz en una tablet es un una herramienta súper súper útil así que por eso me voy y siempre tengo mi mi teléfono que trato de que sea un no pero ya tú sabes suscríbete al canal si no lo has hecho chequeamos un próximo vídeo s6 light si estás buscando consumir multimedia y quieres algo cómodo s7 plus si estás buscando todos los power y que no se te resista ninguna aplicación pues te vas por la s7 que es el tope de gama a día de hoy así que chequeamos el próximo vídeo suscríbete aquí abajo puedes dejar los comentarios